Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os echaba muchísimo de menos. Hoy vamos a hablar de 2022 y del nuevo año de Dragon Ball Xenoverse 2 con actualizaciones que se van a venir, con DLCs que se van a venir. ¿Cuál es el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 para todos aquellos que nos ven en el canal y que deciden por esperarse a un nuevo juego de Dragon Ball o bien comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 preparado para vivir la máxima aventura y la máxima experiencia de Dragon Ball? ¿Cuál va a ser el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 de esta saga que lleva en pie desde 2016? Pues quédate, activa la campanita, dale al botón de like porque este vídeo empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, lo primero que tenemos que saber, lo más importante de todo esto es que actualmente, pues bueno, pues tenemos 13 DLCs en Dragon Ball Xenoverse 2, tenemos un montón de actividades, tenemos un montón de cositas realmente increíbles que nos van a ayudar a vivir, pues bueno, esta aventura de Dragon Ball Xenoverse 2 como hemos estado haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos un montón de 13 DLCs, esos DLCs se pueden comprar, un total de 13 contando a la de la Kaioshin del tiempo que ya sabéis que es gratuito y salta de vez en cuando, pero ¿cuál va a ser el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 en este 2022? Muchos de vosotros os lo preguntáis y aquí estoy yo para responderos a esa pregunta. Actualmente hemos hecho dos vídeos que nos han salido muy bien hablando acerca de la transformación Ultra Instinto, que eso creo que ya lo he dejado claro, y sobre las nuevas fusiones, el nuevo sistema de fusiones. Ahora bien, vamos a adentrarnos en Dragon Ball Xenoverse 2 en 2022 porque queda solamente un día para que cambiemos de año y otra vez Dragon Ball Xenoverse 2 sigue siendo uno de los videojuegos de Dragon Ball más jugados en todo el mundo. Eso es por todo su amplio contenido que tiene, ¿no? Bien, me echo aquí una lista. Lo primero que vamos a tener en este trimestre de 2022, en estos tres primeros meses, es información sobre el nuevo DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2, que ya sabéis que se anunció en el tráiler del DLC 13 y el cual va a tener seguro todos los resultados de las votaciones que hemos estado haciendo dentro del videojuego. Eso es algo que vamos a tener sí o sí, seguro, en el canal y que vamos a tenerlo en el 2022. Ya se sabe que no se sabe nada acerca de... ya se sabe que no se sabe nada, ojo cuidado, ya se sabe que no se sabe mucho acerca de una posible nueva transformación, no se sabe nada acerca del nuevo sistema de fusiones que ya digo que desde Bandai, Japón, están cerrados y eso de momento no lo contemplan. Sí que se espera una actualización gratuita y sí que se espera que esta actualización gratuita traiga contenido gratis para jugadores que no quieran comprar el DLC. Eso es una práctica que han estado haciendo desde que han sacado todos los DLCs, siempre acompañado a los DLCs con actualizaciones gratuitas. Una de las cosas más importantes que ha añadido Bandai en Dragon Ball Sinoverse 2 y que es completamente gratis es el simulador de combate que estáis viendo aquí, donde podéis hacer combates de figuras entre todos vosotros. Ahora bien, este DLC 14 no solo va a atraer los personajes de las votaciones que nosotros conocemos, va a traer nuevo contenido que todavía no se sabe, pero se espera o se intuye que tenga que estar relacionado con una posible promoción a la nueva película que se va a estrenar en 2022, CGI de Dragon Ball Super, Super Hero. Se espera algo así, parecido, por el estilo. Eso es lo que tenemos de novedades y de noticias reales en Dragon Ball Sinoverse 2. También se ha hablado de compensar por el aniversario del videojuego y las ventas, regalaron muy pocas medias TP, la gente se quejó. También se ha hablado de ciertos DLCs gratuitos por tiempo, pero de momento que yo sepa no me ha llegado ninguna información al respecto. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Es muy diferente lo que ya tenemos, como es el posible DLC 14. Posible no, es un hecho. El DLC 14 está en marcha. Se sabe que las votaciones y todos los resultados van a estar en ese DLC. Se sabe que esto lo van a comentar en el Dragon Ball Battle Hours. O sea, está clarísimo. Y se sabe que va a venir una actualización gratuita acompañado a este DLC número 14. No se sabe la fecha, no se sabe nada, pero eso es lo que sabemos actualmente de Dragon Ball Sinoverse 2. Ahora bien, ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? Yo como jugador de Dragon Ball Sinoverse 2, tengo que estar eternamente agradecido a lo que me ha otorgado Dragon Ball Sinoverse 2, que primero es devolverme la ilusión por un videojuego. No sabía muy bien por dónde me iba y Dragon Ball Sinoverse 2 me ha dado la ilusión por un videojuego. Pero establecer un contenido en el canal y conoceros es lo más importante. Lo más bonito que me llevo de Dragon Ball Sinoverse 2 es haberos conocido a todos vosotros y haberme dado a conocer con lo que a mí me gusta, que es Dragon Ball, ¿no? Eso es lo que yo me llevo y lo que a mí me... Voy a estar eternamente agradecido, ¿no? Pero lo que yo creo que va a pasar es que 2022 va a ser un año de inflexión porque creo que va a ser el último año que van a dar soporte a Dragon Ball Sinoverse 2. Dragon Ball Sinoverse 2 ya sabéis que se ha lanzado desde el 2016 y este juego, ya lo he dicho algunas veces, algún día tiene que morir. Nosotros estaremos en el canal ofreciendo Xenoverse 2, ofreciendo los mejores mods, ofreciendo FighterZ, que tengo que subirlo, ofreciendo Kakarot, ofreciendo noticias, actualizaciones y todo del universo de Dragon Ball, Dragon Ball The Breakers, pero la verdad es que Xenoverse 2 en algún momento morirá, en algún momento la gente dejará de jugarlo. Yo creo que va a ser un año muy importante el 2022 de cara a la saga Xenoverse, de cara a la saga de Dragon Ball, y también creo firmemente que va a ser la última temporada de DLCs. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Siete años. Siete años dando contenido a Dragon Ball Xenoverse 2. A ver, o hay un juego descomunal que se está preparando detrás de todo esto, o no hay nada, y este es el último juego de Dragon Ball, cosa que vería bien dejar al Xenoverse 2 en lo más alto, no como otras sagas como Assassin's Creed, que por sacar juegos consecutivos la han cagado, pero también vería bien cerrar esa saga con una trilogía, como puede ser el Xenoverse 3, con el Ultra Instinto, con razas androides, con un montón de mejoras, ¿no? Pero ya se verá, ya se verá. No hay nada al respecto, lo bueno es que Xenoverse 2 sigue teniendo apoyo, la gente ha pedido un 3, ya lo sabéis, Bandai lo sabe, es consciente, a partir de ahí Bandai ya hablará. Pero este es el futuro que nos espera en Dragon Ball Xenoverse 2, creo que nos espera una temporada, creo que va a ser la última, una temporada repleta de DLCs, van a haber nuevos juegos, el canal va a continuar con Dragon Ball, el canal va a continuar con todo, ojalá Xenoverse 2 no se acabe, pero yo creo que Bandai le va a dar soporte un año más y ya está, veremos cosas nuevas en esta temporada, que ya de lleno ya estaremos en la nueva generación y por lo menos una actualización de resolución y un parche, si se van a quedar con el Xenoverse 2 de mejora gráfica, sería realmente increíble, como han hecho muchos juegos, ¿no? Desde aquí deciros que muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme en el canal, ya sabéis que tenéis en la descripción mi canal secundario, que lo estoy empezando con mucha ilusión, hablando de videojuegos, de un montón de cosas, tenéis un vídeo de una nueva sección, índice Xbox, donde vamos a poner Xbox, PlayStation, Switch, índice Switch, índice PlayStation, índice Xbox, he subido el primer episodio con mis nuevas adquisiciones, me gustaría que fueseis a ver el vídeo, y tenéis las redes sociales Twitter e Instagram, donde me estáis siguiendo mucho y donde vamos a tener una comunidad bastante grande para cualquier directo o cualquier cosa en Twitch me podéis encontrar, gracias por estar aquí y hasta la próxima, ¡chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!